No puedo opinar de ahí, tiene autoridad para hablar, tiene autoridad para opinar. No, no lo puedo creer, lo que estoy viendo. Porque vos no viviste una cosa así, nunca fue el ensayo o si ha faltado. Sí, claro, sí, por eso está buenísimo que uno tenga tanto trabajo y hay que darle, como dice Sol, importancia a cada uno de ellos, pero no, 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 ¿eh? Hay que agradecerlo, el negro del vengo dice que dije que hay que agradecerlo. Y que hay que ser agradecido, sí, hay que ser agradecido. Bueno, de hecho vos has sido el chico del momento sumado, tenías 34 de trabajo y venías a trabajar siempre. Así terminé, ¿no? Pará, 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 arcelo. Allí terminé, yo no te recomiendo que vayas a la clínica, ¿eh? No, eso no fueron por los 34 trabajos, fueron por los 34 trabajos y las 34 mujeres. ¡Vamos! Nos sacamos las caretas. Ah, sabés que está celosa, ¿no? Está celosa. Que la tenías guardada. Está celosa, ¿eh? La tenías guardada, ¿eh? Le banco, de catarsis. ¿Cómo te amo, Estudero, te amo, Estudero? Después de 11 años, salió. La frase que viene decidida a Estudero pegada es, si hubieses estado conmigo no te hubiese pasado nada lo que viviste. No, olíate. En vez de Abril, iba al Borda. Te quiero, Estudero. Bueno, vamos a ver si los recuerdos. La nota del ensayo de El Polaco y Maris y Lessi. Gracias por haber venido, Martín. El primer ensayo de 2018 de los dos puntos. Bueno, vamos a ver si los recuerdos.